Uy, lucecita ¿Qué más así? Ah, así es Vamos a suportear Comillas, comillas Aquí hay que Aquí, creo que es Aquí hay que ser Aquí hay que ser Ah, una vez que hay que ser Eso es lo que yo soy Bueno, doble AP, doble stun que más de huevo porque el estilo es el secreto para ganar dinero pleno que bonito no intento ser no me lo abro no solo me lo abro será lo que se puede no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no iban a los ¡Suscríbete al canal! 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 por el amor y la amistad y la amistad y la amistad ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Me ha hecho mucho? ¿Quién me mata? ¡Ay, no lo maté! Todavía no tenía nada de aquí ¿Quién me mata? ¡Né! ¿Cuál farmeo que piqué ahí? ¿Estaré? Como un 4 de 4 Qué bueno no ser jungler Lo he visto como algo porque enserio farmeo Ese soy medio aburrido Y me fue a farmear campeón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!